Buenas noticias para todos los que pertenecéis al Planeta de Turiaga. Va a estar tocando aquí mismo, detrás de mí, Rob Harris, el guitarrista de Jamie L'Oquail. Y solo hay, a causa del COVID, 30 asientos para verle. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlo? Pertenecer al Planeta de Turiaga y mandarnos un email con el asunto Rob Harris. Entre todas las solicitudes, sortearemos esos 30 asientos. Si no eres del Planeta de Turiaga, hazte ya, es gratis.